¡Qué mala suerte encontramos con los patrulleros de nuestra nación! Uniformados están para dar orden mejor, si el hambre sienten al cuello, paran al primero para la infracción. Te piden una mochada o llaman la grúa y vas al corralón. Sales contento de viaje, aunque lleves toda la documentación. ¿Cuándo menos piensas tú? Ya te prendieron la luz, les ofreces un dinero, lo reciben con una gran discreción. Resistencia nunca pongas, traen su credencial, se percuida en el honor. Cantando a los cuatro vientos, solo les decimos nuestra situación. Todos sabemos muy bien las ventajas del traidor. Obtienen sus credenciales, les dan la patrulla y se van como león. Pisan derechos humanos, la gente lo dice, yo lo hice convencido. Pisan derechos humanos, los patrulla y se van como león. Cuando a mí me toque dejar esta vida Que nadie se agüite, no quiero que llores La vida es prestada, todos lo sabemos Y que me despidan con cuetes y flores Vivamos la vida, hoy que estamos vivos Que cuando se acabe, no seremos nada Por eso yo quiero vivirla contento Porque en este mundo vamos de pasada Para que agüitarse si no tiene caso El día no pensado la hora llegará Todo el que se muere ya nunca regresa Se va para siempre y jamás volverá Nadie en este mundo va a vivir pa' siempre Si la muerte llega, agarra parejo Ella no distingue mis desperdades Se lleva a los niños jóvenes y viejos Me voy y me despido de todos ustedes Que canten canciones del día que yo muera Me voy de este mundo, me voy para siempre Gozaré la vida, qué mundo ahí te quedas Adiós para siempre, yo ya me despido Si es que me tocara y no fuera primero Que Dios los bendiga mientras estén vivo Pero no me agüito, yo allá los espero Si es que me tocara y no fuera primero Si es que me tocara y no fuera primero Si es que me tocara y no fuera primero Si vanse a dar atención, ahí va de nuevo un corrido Ya radicando en Chicago, Ascensión Mota se vino Para Las Vegas, Nevada, recorreré su destino Por ahí cambió en construcción, y ojalá tenía de carros También tuvo un contratiempo, por enfermedad tres años Después se fue para Utah, continuando sus trabajos Vendiendo queso y mole, salía dinero y paseaba Con Don Elías Trujillo, muy feliz él trabajaba Pero cambiaron las cosas, su vida se acongojaba Su corazón le fallaba, padeció ataque cardíaco Pero el seguro social, pronto lo ha recuperado Con la voluntad de Dios, John vive para contarlo En los Estados Unidos, residente y ciudadano Se pasea por donde quiere, hoy también es pensionado Las mujeres lo apasionan, sigue igual de enamorado Se vino a Cuernavaca, luego a la muerte guerrero Hoy radical dulce apotra, va en su troca con sombrero Su primo Raimundo Mota, lo aprecia y es muy sincero Que tristeza tan grande Yo siento, pensé que tu amor era sincero Yo te di mucho amor y cariño Pero te importó más el dinero Solo juegas con los sentimientos De que se te atraviesa primero Yo me acuerdo muy bien de la fecha Y del día que yo te conocí Todo el tiempo decías que me amabas Y yo como un tonto te creí Yo de ti pensaba cosas buenas Y ahora yo pienso lo peor de ti Que tristeza tan grande yo siento Al creer que tú a mí si me amabas Te enredabas solo con mentiras Porque conmigo solo jugabas Yo te daba amor puro y sincero Pero a ti nunca te importó nada Muchas veces yo te repetía Que jamás tú jugaras conmigo Pero pronto pude darme cuenta Ya ni modo así es mi destino No te tengo coraje ni nada Y que Dios te cuide en tu camino En este mundo siempre habrá todo Ya ni modo que vamos a hacer Ojalá que te vaya bonito Pero ya no pienses en volver Porque ya te saqué de mi vida Fuiste falsa y mi mala mujer Fuiste falsa y mi mala mujer Fuiste falsa y mi mala mujer Amigos voy a contarles algo que me sucedió Forando a mi enamorado Creyéndome soltero Ve a dormir una casada Y su marido llegó La mujer bajó la cama Escondido me dejó Y después Se agarraron los rocellos Que creen que sentía yo Que la cama se caía pero algo peor sucedió Me pegó tos por los nervios Y el marido se enteró Se paró y quería matarme Maldiciendo a los dos Un golpe alcanzó a darme Todo por la ingrata tos Amigos voy a contarles algo que me sucedió Por andar de enamorado creyéndome soltero Me ha dormido una casada y su marido llegó La mujer bajo la cama escondido me dejó Se agarraron los dos sellos que crees que sentía yo Que la cama se caía pero algo peor sucedió Me pegó tos por los nervios Y el marido se enteró Se paró y quería matarme Maldiciendo a los dos Un golpe alcanzó a darme Todo por la ingrata tos Maldiciendo a los dos ¡Gracias! Te conozco con blusa, y sin blusa también O ni sin tus aretes, o ni sin tu brasier Te conozco con falda, o ni sin pantalón O ni sin tu vestido Y sin ropa interior Te conozco de frente Y de espaldas también Tu mirar, tu sonrisa Tu manera de ser He llegado hasta tu alma Y hasta tu corazón A tus intimidades Las conozco un montón ¡Gracias! ¡Gracias! Te conozco con blusa Y sin blusa también O ni sin tus aretes, o ni sin tu brasier Te conozco con falda, o ni sin pantalón, o ni sin tu vestido Y sin ropa interior Y sin ropa interior Te conozco de frente Y de espaldas también Tu mirar, tu sonrisa Tu mirar, tu sonrisa Tu manera de ser He llegado He llegado hasta tu alma Y hasta tu corazón A tus intimidades A tus intimidades Las conozco un montón ¡Gracias! 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 Con mi canto he venido a tu altar Padre eterno Padre eterno con mi devoción Hoy dispuse venirte a cantar A tu imagen bendito Señor De rodillas todos te pedimos Unidad y grande misericordia Danos paz, vida, sano y sustento Para amarnos y ensalzar tu gloria Como diste esta vida bonita Muy magnífico es tu trabajo Obediencia debemos tenerla En debilidades te invocamos Música Hoy en día tus fieles estamos En gran fiesta Jesús vencedor Tú nos libras de muchas maldades Nos proteges sin ningún rencor Música Danos ese bonito perdón Así como también perdonamos Todos somos tus hijos los padres Oh Dios hijo y Espíritu Santo Música Padre nuestro que estás en el cielo Ten piedad siempre te lo pedimos No nos dejes caer en tentación Siempre líbranos Dios Padre eterno Música Música Señores tengan presente Y pongan mucho cuidado Música 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 Año de mil novecientos Ochenta y seis se han contado Música Música No quisiera recordarles No quisiera recordarles Los hechos ocasionados Música Cuando uno toma amestades Anda uno despreocupado Música Música Sábado como a las cuatro Es lo que según se dice Música Música Veintisiete de septiembre Eso que nadie lo olvide Música Amigos me preguntaban Y que cual era su gracia Música Música Vaya de su apellido Bartolomé se llama Música Música Memo después de su error Allá por tienda varela Música Música Se fue a casa de su hermano Corriendo por su estopeta Música Música Pidiendo su arma llegó No se la quisieron dar Música Cuando salió para afuera Se encontró con Baltasar Música 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 Altasar al ver a Memo Quiso su hermano vengar Música Mismo saca tu pistola Porque te vengo a matar Música Música No tuvo tiempo de nada Pa poderse disculpar Música Cuando sintió los balazos Cayó herido para atrás Música Armando se desprendió De donde estaban jugando De donde estaban jugando Música Sacando su 380 Para su primo vengarlo Música Al pasar al ver armando Los movimientos que traió Música También sacó su pistola También sacó su pistola Y a eletrio Para descargar Música La policía del poblado Y la partida militar Música Aunque oyeron los balazos No acudieron al lugar Música Música Ya con esta me despido Y en la mano mi sombrero Música Esta desgracia pasó De nuevo poblado guerrero De nuevo poblado guerrero Música 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 Aquel hermoso par de ojitos de mujer Román cariño de mi corazón La quiero Atrae mi vista Como imán Por sus encantos Desde el momento Que la vi Me tiene quieto Música Por su sonrisa Y su mirada Me apasiona Esa boquita Del labio Solo rubí Con ese cuerpo Y su caminar Es bonita Dios me la cuide Que la quiero Para mi Música Los que la miran Me la quisieran ganar Intentan hacerme Imposible Su querer Será la reina De mi vida En mi casita Felices Juntos En mis brazos No hay deber Con su sonrisa Y su mirada Me apasiona Esa boquita En mis brazos No hay deber Música Voy a cantar Voy a cantar un corrido Música Música Tenia un año Dos meses Cuando Falleció Su padre El señor Gabino Mota Solita Quedó Su madre Fue En la trivida Domínguez Creció Sin calor De padre Música El año Tijuana Tijuana Con su primo Ángel Pisteaba Hospedaban A su gente Hotel Manolo Y Corona Se hizo Yo llevo A Chicago Se fue Siguiendo Una dama Música Vivió en Panteo Trabajando Con sus parientes Los Jaimes Y con Arturo En Manetas En Santa Ana Y Valdugares La Soledad Por Salinas Ya murió Con agricultores Música Cuando Cortaba Naranja En Santa Paula Se acuerda Se procuró Al cargo Un árbol Acompáñame Por respalda Le cubrió Todo Y con goce Mientras Se recuperaba Música 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 Hay un pueblito lejano Allá Al fondo De la Sierra Música Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Música 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 Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagando Pagándoles bien el sueldo Música Música Voy a mencionar los nombres Música De esos amigos sinceros Música Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Música Música Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Música Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música Música Mario Martín es muy noble Un hombre de honestidad Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música 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 Gente es que busca la paz Y tienen muchos amigos Música Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música 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 Ya terminé de cantar Música Estos besos que compuse De aquel bonito lugar Música Es un tema que es un hombre Música 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 Música